Yo soy, tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad. Aquietando tu mente para siempre. Me gustaría compartiros que en estos días, hablando con un hermano, precisamente en una sesión, me decía que gracias a la práctica 122, la recordaréis, hicimos hace muy poco, había detectado en él una vergüenza constante, como subyacente en todo momento en su vida. Me decía que era increíble cómo se había ocultado a sí mismo este tipo de emociones de vergüenza, sin apenas darse cuenta. Y con la práctica del miedo, se percató claramente de que la vergüenza era, y es, una sensación que le había dominado y que le había acompañado a lo largo de diferentes situaciones. Y diferentes experiencias de su vida. Él vio realmente cómo le avergonzaban muchas cosas de sí mismo. Muchas cosas de diferente orden en su experiencia. Incluso de lo que él llamaba, o lo que él calificó en esta sesión como su no avance espiritual. Así que le pregunté, llegó a una pregunta, con mucha fuerza, con mucha contundencia. Y le pregunté, ¿qué hiciste con esta vergüenza? A lo que él me contestó, ¿acaso tendría que hacer algo con la vergüenza? Y le respondí, claro. Primero tienes que reconocer que si estás sintiendo vergüenza, es porque no te has rendido. Estás queriendo sostener la arrogancia de que todo lo que te ocurre en tu vida, todos tus asuntos, dependen de ti. Y como todo depende de ti, según tú, y lo tienes que hacer perfecto, y todo tiene que salir a tu gusto, pues definitivamente te vas a terminar sintiendo fallido. Y sobre todo, muy pero que muy culpable. Así que nos quedamos un rato en silencio. Un buen rato, diría yo que casi cinco minutos. Y después de ese silencio que ambos sentimos como necesario en ese impas, le dije, oye, ¿estás dispuesto a soltar esa vieja idea de que tú tienes el poder de hacer y de deshacer? De lograr la perfección y de controlar. ¿Estás dispuesto a soltar de verdad y rendir esa creencia de que de ti dependen los resultados? ¿Estás dispuesto a dejar ir la falsa idea de que tú sabes lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho y cómo deben ser las cosas? Y te invito a que te hagas esas preguntas ahora. Cuando detectas que en ti se eleva ego generando vergüenza. Puedes reconocer alguna clase de vergüenza que aún esté merodeando por ahí y puedes preguntarte ¿estoy dispuesto de corazón a soltar esa vieja idea de que tengo el poder de hacer, de deshacer, de lograr la perfección y de controlarlo todo? ¿No? ¿Y estás dispuesto a soltar y rendir la creencia de que de ti dependen los resultados? ¿No? ¿Y estás dispuesto a dejar ir la falsa idea de que tú sabes perfectamente lo que está bien hecho y lo que no? ¿Y cómo han de ser las cosas? ¿Estás dispuesto en tu corazón? Ser radicalmente honesto en esta respuesta. Si no lo estás no pasa nada pero quizá lo sepas mejor que nunca antes. Mira, la vergüenza proviene de ese deseo de ser el hacedor en este mundo y de sentirnos culpables por lo mal que hice tal o cual cosa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pretender ser el que hace La vergüenza va muy unida muy ligada a la idea del del perfeccionismo Sí Esa idea de que yo puedo hacerlo solo o sola ir por mi cuenta a mi aire que no necesito ayuda Cuando le dije todo esto a este hermano me dijo Ernesto ya lo sé ya lo sé me doy cuenta de todo lo que me estás diciendo Y le dije ¿Ah sí? ¿Cómo has hecho tú ahora que dices que te das cuenta para darte cuenta? ¿Tú solito? ¿Qué ciencia has puesto para ser consciente de algo? ¿Cómo haces que haces? ¿Cómo haces que respiras? Tú solo El hecho de que te des cuenta le dije te lleva automáticamente a saber pero no te sana El conocimiento por sí mismo no nos sana si no lo aplicamos Las enseñanzas pueden ayudar y pueden ser útiles y pueden perfectamente quedarse en el ámbito intelectual por eones y eones y eones y no pasar en absoluto a una integración y a una transformación real de nuestro estado mental como para predisponerlo en lo que es una plataforma ya que termina cayendo al vacío y del vacío al espacio de la chidabasa que es la conciencia pura Tiene que haber una integración plena Tienen que ser recogidos todos los pedacitos de yo que has desperdigado por mil sitios para esconderlos y perderlos de vista para olvidarte de quien eres y así creer que te ibas a salvar pero no Saber algo intelectualmente no nos libera No nos libera Sé que es una mala noticia pero es la verdad La práctica sí nos conduce a la liberación El conocimiento te ayuda fortalece tu discriminación incrementa tu convicción y finalmente te lleva hacia una fe en aplicar lo que has aprendido para entonces sí sanar realmente Así que te invito a que cierres los ojos te coloques en una posición cómoda y comiences notando tu respiración de forma natural Inhalando y exhalando a través de la nariz Y nota lo agradable que es lo maravilloso que es ser capaz de respirar Inhalas y exhala Inhalas Y exhala Y permite que tu respiración se profundice y se alargue un poco para que se vaya volviendo más y más lenta Más y más relajada Más Y ahora quiero que empieces a inspirar Diciéndote mentalmente a ti mismo las siguientes palabras Al inhalar dite mentalmente inspirando me siento relajado y cómodo Y al exhalar dite exhalando me suelto completamente Inhalando me siento relajado y cómodo Y exhalando me suelto completamente Y por supuesto cuando dices me suelto completamente realmente realmente te relajas y sueltas Y te abres y dejas ir Inhalando me siento relajado y cómodo Y exhalando me suelto completamente Y exhalando me suelto completamente Gracias. Gracias. Una buena posición para soltar. Y ahora, solo por un momento, quiero que tenses tu cara y tensa tus manos, y de hecho cierra fuerte tus manos en puños, apriétalas, tan apretados que casi duelan, y manténlo así unos segundos, y ahora suelta, relaja tu cara, relaja tus manos, suelta, suelta, y nota que eso no es un hacer. Soltar es dejar de hacer. Hagámoslos una vez más. Hazte una bola, tensa tu cara. Suelta tus puños, aprieta tu cara, aprieta hasta que casi duela. Aguanta unos segundos, así. Suelta, relaja, relaja tus manos. Suéltate, suelta. Y saborea esta sensación de facilidad y liberación. De la relajación que viene de simplemente rendirse. Agh. Bien. Este es el estado de ánimo, o el gesto, que vamos a mantener durante esta meditación. Quiero que te dispongas a dejar ir todo. Por lo que esta es una práctica de completa entrega. Vuelve a sintonizar con la inhalación y la exhalación. En esta disposición por tu parte, a soltarlo todo. Inhalando, me siento completamente relajado y cómodo. Exhalando, me dispongo a soltarlo todo. Y mientras atiendes el fluir de la inhalación, y te dispones a que el caudal de este soltar vaya manando hacia afuera todo aquello que te haya perturbado, generado, generado angustia, miedo o culpa. Empezamos recordando que no hay nada, nada en absoluto que haya que hacer. Ahora mismo, deja de hacer. Suelta todo eso que antes de esta clase sentías que tenías que hacer. Quiero que sueltes todas las preocupaciones. Quiero que sueltes todas las preocupaciones. Es un momento en que sin trate, que no hay nada. No hay nada, nada en absoluto. No hay nada. Es un dejar ir el esfuerzo. Un soltar el esfuerzo. Y una manera de dejar ir todas las cosas que te cuentas son tan importantes. Y todas las cosas que crees que necesitas hacer. Y todas las preocupaciones del día a día simplemente deja ir completamente todo eso. Y lo haces con cada exhalación. Más bien se da. Tú no haces. Se da. Deja ir el sentido de que hay algo malo en ti. O algo que necesita ser arreglado. Solo déjalo ir. Cualquier sensación. De que estás intentando controlar las cosas. Para que sean como tú quieres. Y quiero que lo dejes ir. Que te rindas. Suéltalo. Si tienes alguna planificación en tus manos. Cualquier pensamiento. Enfocado en el futuro. Cualquier cosa. Con la que estés muy implicada o implicado. En ese nivel. Solo por ahora. Solo por esta noche. Suéltalo. Entrega eso. Yo, yo. No. 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 Si hay cualquier tensión o tirantez, o dificultad en cualquier parte de tu cuerpo, suéltala. 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 Y permítete sentir la relajación y la paz de dejar ir. Quiero que total y completamente entregues todo sin retener nada. Recuerda que esto es muy fácil. Deja ir tu carga. Suelta cualquier emoción que estés sintiendo. Recordando que soltar es ahora. Suelta. Suelta y ríndete. Suelta. Suelta y ríndete. Si hay alguna resistencia por tu parte. Si hay alguna lucha o necesidad de hacer algo o de no querer hacer algo. Suelta y ríndete. 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 Si surge algún pensamiento. Solo déjalo ir. Deja ir los pensamientos. Cada vez que un pensamiento empieza a formarse, simplemente relájate y déjalo ir. Y sumérgete en un estado de profunda y entrega total. Entrégate a este espacio interior. De paz y profundo descanso. Donde yo soy, el que soy. Sumérgete y húndete en la entrega al amor. De Dios en tu corazón. Donde yo soy. Y reposa en paz. Amén. 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 nuevo y te vuelves consciente de los movimientos del cuerpo, las sensaciones que aparecen, cualquier sonido de lejano a cercano que surja y poco a poco vamos a tomar juntos una inhalación profunda a través de la nariz, inhalamos profundamente y exhala muy despacio por la nariz y poco a poco te vas disponiendo para ir moviéndote y abriendo tus ojos. Muy bien. Bueno, ¿alguien quisiera compartir su viajecito particular? Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si los sonidos exteriores son también objetos mentales que pueden desaparecer en la autoindagación. Sí. Y a veces veo luces, a veces me he llegado a poner antifaces, pero suelgo ver luces como olas. Esos también son objetos mentales. Sí, todos son, en la enseñanza se les llama calpanas. Calpanas son fabricaciones mentales. Y el término fabricaciones es particularmente acertado porque es una fabricación, algo artificioso, algo artificial, no una creación. Pero se puede dejar de prestar atención a un sonido exterior. Sí. O a estos colores, o a lo que sea, todo, ¿no? Sí, todo lo que parece ser exterior. Porque realmente todo eso que parece ser exterior está aconteciendo en el espacio mental. Y a veces como que se pone, leí un libro de budismo tibetano, entonces se me pone como un punto que no es azul, que es blanco y en el medio. Y eso como que me ayuda a ir al vacío. También es una fabricación, ¿no? Sí, pero si te sirve como salvoconducto, utilízalo para luego tragarlo. Vale. No, los colores también me sirven. Porque me concentra en algo que no tiene contenido de pensamiento, ¿no? Entonces, eso es. Muy bien. Un gusto veros a todos los de retiro. Bueno, a todas, pero sobre todo a los que conozco físicamente. Gracias. Muy bien. Solo comentar que la guía de la meditación al principio, cuando hemos hecho lo de los puños y la cara, se me ha venido a la cabeza una frase que escuché hace muchos años cuando se empezaba con estos temas. Y era que es una frase que ha vuelto periódicamente cada dos por tres y siempre con un significado nuevo, ¿no? Que era que ego está hecho de contracción. Y es por si quería desarrollarla un poco porque me parece que hay mucha enjundia ahí dentro. Simplemente eso. Sí, bueno, como bien dices, Andrés, el hecho de constreñirnos a la forma de un cuerpo, que es lo que representa el surgimiento como ego, esa contracción, es un sometimiento a la mayor limitación que sea posible imaginar. Y el hecho de estar precisamente contraídos a un cuerpo es estar expuesto a todas las diferentes formas de limitación dentro de este sueño. Limitación de salud, limitación de energía, limitación de amor, limitación financiera, limitación. Todo el tiempo el hecho de creer habernos convertido en ego, que es lo que experimentamos al percibirnos y considerarnos este yo soy el cuerpo, es una experimentación y una experiencia constante de la limitación y de la contracción. Con lo cual deshacer esa contracción es la expansión. Y era un poco lo que pretendía con la meditación que os lleva hoy, que desde la contracción nos expandiéramos hacia la unidad. Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias, Ernesto, por la aclaración, porque al igual que Alas, yo por primera vez me sucedió esto y yo no sabía cómo entenderlo, porque me aparecieron como dos relampagazos. Y sobre los ruidos, yo realmente tenía esa pregunta, porque fíjate que como antesala a esta semana, yo la semana, yo vivo solo y siempre hay mucha quietud en la casa. Entonces, realmente es una, es maravilloso. Pero la semana pasada yo tuve una visita de una semana. inmediatamente, inmediatamente tuve que preguntarme cómo hacer. Y yo digo, ¿qué hago? O sea, pero no dejé de hacer la meditación y tratar de, yo quería preguntar si alguien tenía alguna manera cómo, pues, bloquear eso. ¿verdad? ¿Cómo bloquear el qué? ¿Cómo bloquear el qué? No dejarse distraer por los sonidos externos, tal vez la pregunta. ¿Quieres preguntárselo a alguien, en concreto, a los hermanos? Has dicho que me gustaría saber si alguien... Bueno, si me puedes dar la respuesta tú, está bien. O si a alguien, también. ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere compartirle a Carlos, en su práctica, cómo hace para ir más allá o trascender los sonidos, ¿no? ¿Te refieres externos? Sí. ¿Quién quisiera compartir? Lo que también. Bien, adelante. ¿En yo? Sí. Ah, vale. Pues mira, yo me concentro en... O sea, yo lo que tengo en la cabeza es que todo es silencio. Todo, todo es silencio. Y cualquier puntita, pues, es algo que sale de silencio. Entonces, como para mí el silencio lo tengo asociado a algo maravilloso, placentero, como lo eterno. Entonces, cuando aparece algo, es como algo bonito que sale de ese silencio. Es decir, la atención la tengo en el silencio, no en el ruido. Y a veces hasta todas las cosas que antes podían haber sido muy desagradables, ahora ya son como... ¿Sabes? Eso es lo que yo hago. ¿Alguien más quisiera compartir cómo es su experiencia para ir más allá de los sonidos? Sí, hermano. Ya sabes que yo tengo una situación personal especial y lo único que puedo decir es que lo que hago es retirar la atención. En vez de centrarla en el esfuerzo de escuchar los sonidos, lo que hago es derivarla hacia mí, hacia otra cosa diferente. No estar pendiente de esos ruidos. Eso es lo que yo puedo compartir. Por si te sirve, Carlos. Muy bien. Una cosa que yo hago también es, en días que me cuesta concentrarme, poner una música envolvente. Una música de estas orientales o algo así que llene despacio y que no tenga voz, algo como monótono. Y entonces eso tapa los ruidos externos. Y dejo de oír también esa melodía. Bueno, Carlos, hayas tenido tres compartires valiosos de tres hermanas. ¿Te es útil? ¿Sientes que te ayuda? Les agradezco mucho porque realmente es como observarme en lo que estoy haciendo en mi práctica, porque es algo que sí noté. Es que la visita me vino como, bueno, yo realmente no tengo ninguna preocupación para hacer cualquier práctica, porque siempre estoy solo. Pero llegó esto y si algo sí noté, ahorita que mencionaron, es que sí noté, me concentraba más que todo en el silencio que había entre los sonidos. O si estaban platicando afuera, sí noté eso, que me concentraba más en el espacio que había entre las conversaciones. Eso fue una escuela para mí. Yo tengo otra pregunta, Ernesto, no sé si la hago en este momento. Adelante, adelante. Tenemos cuatro prácticas hasta ahora, ¿verdad? La primera fue la autoindagación, comenzando con los cinco minutos. Y después está también de soltar todo, de cómo ese vaso se iba llenando, cómo es a través de diferentes existencias, diferentes vidas. Después la insuficiencia. Ok, con respecto a esto, yo hice una pregunta antes, por ejemplo, porque, ¿cómo se podría hacer la pregunta? ¿Qué miedo encierra todo esto? ¿Qué miedo encierra todo esto? Y me di cuenta, pues, que podría decir, ¿qué miedo hay detrás de esto? ¿Qué miedo hay detrás de esto cuando se sienten celos o tristeza o algo? ¿Qué miedo? Es una arma poderosa, es una práctica tremenda, porque me parece que a mí tiene que ver con la autoindagación. Pero ahora sabemos que ese sentimiento que se logra, que uno es testigo, en cierta medida, pues, yo creo, ¿será que es para que lo observemos? Obviamente que hay, o que hacemos la pregunta, pero no esperar una respuesta sabiendo qué es lo que estamos observando. Cuando haces la pregunta de qué miedo encierra esto, o qué miedo hay detrás de esto que estoy sintiendo ahora, como miedo, vergüenza, o lo que sea, tristeza, es una pregunta que haces con la vocación de abrirte a que la gracia te revele o te muestre lo que está detrás. Puede venir o no venir. Si no viene, perfecto, no es el momento. Y lo importante ahí es volver a sumergirte en la atención a uno mismo, en descansar en esa sensación de yo o de yo soy, sin atender los pensamientos, sin atender nada, sin dirigir la atención hacia nada, permaneciendo en y como uno mismo. En cualquier momento, la respuesta a esa pregunta puede llegar. Incluso pasa un rato, te montas en un medio de transporte, o vas caminando por la calle y de repente, va a caer. Porque si la has pedido de corazón, se la has respondido tarde o temprano. ¿Vale? Vale, muchas gracias, Ernesto. A ti, hermano, a ti. Muy bien, bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cuando se os indica vuélvete hacia adentro, hacemos como si fuéramos dentro del cuerpo? Según tu experiencia, me gustaría que nos hablaras desde tu experiencia. Yo lo asocio a los sentidos. Porque cuando tenemos los sentidos, nos hacen que nos proyectemos hacia lo que es la ilusión. Y entonces, cuando vamos hacia adentro, si cerramos los ojos, es como que desconectamos esa parte que nos saca tanto de lo que somos y nos hace conectar, y sobre todo callamos la mente, nos hace conectar con ese espacio que es lo que somos, espacio. ¿Pero estás dentro de tu cuerpo? ¿O es tu cuerpo el que está dentro de ti? Yo cuando entro en el silencio, el cuerpo no está. Bien. Luego, eso te diría que, aunque parezca que uno se gira dentro del propio cuerpo, en realidad uno se da cuenta de que al centrarse en el silencio, simplemente el cuerpo se desvanece. Así es. Muy bien. Pues gracias por compartirnos tu propia experiencia. Gloria. De nada. Os voy a leer algo que nos dice Bhagavan Ramana Maharshi en una de sus obras centrales que se llama Ekadma Panchakam. En el versículo 4 nos dice lo siguiente. ¿Existe un ornamento diferente o distinto del oro? Del mismo modo, sin uno mismo, ¿dónde está el cuerpo? Sin uno mismo, sin uno mismo, ¿dónde está el cuerpo? Aquel que considera que uno mismo es un cuerpo es un Añani. Añani es lo contrario de Ñani, lo contrario de alguien que está despierto a su verdadera naturaleza, alguien que está dormido. Quien se considera a sí mismo como uno mismo, es decir, como ese espacio de conciencia, de silencio consciente interno, es un Ñani. Quien se conoce a sí mismo. Detente y sé firme o tenlo presente. O sea, si tomáis algún día un anillo, por ejemplo, o una pulsera de oro, fijaros como la primera impresión que vais a tener cuando miréis ese anillo o esa joya es que no vais a ver el oro. Va a predominar en vuestra percepción la forma. La forma sin ver el oro. Vas a decir, sí, es un anillo de oro o es una pulsera o un collar de oro, pero lo que va a predominar es la percepción de la forma. Y como se dice en las escrituras, para que aparezca una serpiente ilusoria ha de haber una cuerda real. Cuando parece que vemos al atardecer una serpiente sobre la forma de una cuerda, para que pueda aparecer una serpiente ilusoria, en realidad tiene que haber detrás la realidad de esa apariencia es la cuerda que realmente está allí tirada en el suelo y que a ti te ha aparecido de repente una serpiente y has dado un salto de susto. Entonces, para que nuestra percepción termine hemos de habernos fijado y concentrado exclusivamente en el oro como para que la forma del anillo, de la pulsera, del collar empiece poco a poco a desvanecerse. Bueno, pues de la misma forma en la medida que aprendemos a aquietarnos en la presencia del silencio, de la conciencia, poco a poco o mucho a mucho la percepción de ser la forma del cuerpo empieza paulatinamente a diluirse en contraste con la percepción de uno mismo como la presencia consciente, como el silencio. Y esto solo es el resultado de una perseverante y persistente autoatención a uno mismo como la conciencia. no es algo que digas bueno, es que llevo dos meses o dos años y todavía veo más al cuerpo como no. Es que requiere de un trabajo continuado. Sobre todo cuando uno ha invertido no años sino vidas y vidas y vidas en percibirse y en querer tomarse a uno mismo como una forma que además si tú miras tu cuerpo te tomas como ese cuerpo X veces al día hay momentos incluso que estás con los ojos abiertos viendo un libro y te has olvidado de tu cuerpo hasta que de repente te pica o te duele algo. De nuevo se vuelve a formar como a formar mentalmente una imagen mental que tú tienes de tu cuerpo. El cuerpo cambia constantemente. A cada segundo molecularmente hablando tu cuerpo está experimentando una transmutación pero tú tienes una imagen mental de tu cuerpo y esa imagen mental que tienes de tu cuerpo sustituye cualquier duda que pueda haber en tu percepción con respecto a los cambios que tu cuerpo experimenta. Esto por ejemplo se puede ver en aquellas personas que han sufrido una amputación. Le amputan un pie y le pica el pie. Y se van a rascar el pie y siguen teniendo la sensación de tener el pie donde ya no hay un pie. Con lo cual pues lo que vemos es que efectivamente el cuerpo es una proyección mental pero los sentidos nos confunden y nos hacen creer que sí que es algo que está ocurriendo y aconteciendo fuera de la mente del espacio de la mente. Es decir si en ti está la creencia en que vas a enfermar y vas a morir si tú estás convencido de que es verdad que la enfermedad es real por eso cuando a veces alguien me pregunta en algún aula o en alguna clase ¿no? ¿Cómo puede ser que Ramana tuviera un sarcoma en el brazo y muriera de cáncer? ¿Cómo puede ser que Nisargadatta Maharaj tuviera un cáncer en la garganta y muriera de cáncer en la garganta si era un ser liberado ¿cómo podía representar y tener esa enfermedad? ¿Quién ve la enfermedad? ¿Quién la ve? El vidente ¿Quién es el vidente al que se refiere? El único que hay aquí viendo cuerpos ¿Quién es el único que ve los cuerpos? Ego Ego es el único que ve cuerpos ¿Cuántos egos hay aquí? Un ego un mismo y único ego mirando a través de todo aquel que percibe a este cuerpo como yo que percibe un mundo que percibe enfermedades que percibe muerte entonces es un problema de visión si la visión está contaminada no va a saber más que dolor muerte sufrimiento fijaros lo que decía en el vídeo del principio la chica que estaba allí con la mosca por la frente en este mundo muchos deciden ver sufrimiento dolor yo decido ver belleza pero incluso la belleza que puedas ver externamente no la podrás ver salvo por fantasías si no es la belleza que procede de la visión de uno mismo tú puedes ver una montaña preciosa y árboles y y estar viendo un aspecto un polo de la dualidad en la medida que creas que la belleza reside en unas formas y no en otras vas a también tener que vivir al otro lado pero cuanto más vas profundizando en la visión de uno mismo como eso que está más allá de lo bello y lo feo lo agradable y lo desagradable más se va limpiando esa visión más se va purificando esa visión cuando ves a una persona envejecer ves una ilusión tienes que llegar a ese lugar donde todo sea tranquilo y pacífico y dejas de mirar y ver tantas cosas te conviertes en lo que ves en este plano relativo siempre que ves algo mal te estás viendo a ti mismo no busques cosas que estén bien o mal ve a Dios donde quiera que mires entonces te estarás viendo a ti mismo ¿y cómo ves a Dios? ¿cómo puedes ver a Dios donde quiera que mires? a ver Carol Mateos ¿cómo puedes ver a Dios donde quiera que mires? esta pregunta es de premio la pregunta me viene como al dedo en el momento en el que estoy pues mirándome a mí mirándome a mí intentando recordar que es lo que no puedo hacer ahora y entonces tienes los ojos abiertos y los demás creen que estás viendo lo que sea que los demás quieran decirte que mires con ellos pero si te estás viendo a ti estás viendo a Dios en cualquier parte ¿no? sí mirando lo que soy nada más y entonces si hay un acontecimiento o una dificultad como la que estás atravesando ahora ¿qué haces para poder ir más allá de eso que la mente pretende imponerte? bueno ahora mismo respirar respirar y soltar la mente lo que pueda y y rezar orar pedirle a Bhagavan que me devuelva la la claridad y ¿qué ocurre? y hay un silencio que acompaña recuerdo que mi maestro me solía decir el Tao que es como decir Dios no te cuida de nada pero te apoya en todo ¿qué significa que no te no te cuida de nada? todo esto que parece que te preocupa que es una dificultad que es difícil que es un problema desde la visión de él nada de eso es real desde la visión del amado nada de eso realmente existe es una ilusión es una fiebre mental pero te apoya en todo porque mientras tú sigas queriendo creer que eso todavía puede afectarte puede dañarte él está ahí en tu corazón en la forma y en la medida y en la medida que tú de todo corazón pidas su asistencia para que ese valor que es consustancial a ti para que esa determinación o ese coraje o esa templanza o esa paciencia emanen naturalmente a la voz de ya si tu deseo y tu petición es verdaderamente honesta pero ya es imposible que tú pidas eso de todo corazón sincera sinceramente y no notes un cambio de estado al poco rato cuando no ocurre es porque le estás dando mayor valor a tu resistencia a tu fe ciega en que eso puede dañarte o a que eso puede limitarte pero si es mayor tu fe y tu confianza en que esa determinación o ese coraje o esa templanza amanezca en ti vas a notar un cambio de frecuencia inmediato así muy bien pues vamos a ir con las preguntitas que había por aquí adelante bueno la frase que ha dicho me ha dejado ha sido una frase súper bonita la del silencio que la acompaña eso me lo quedo claro ese silencio me lo quedo y creo que con eso lo resume todo y es lo mejor que la puede acompañar para salir de todo este problema en el que pueda estar viviendo o percibiendo y nada que te acompañamos todos claro mira te quería comentar Ernesto siempre tengo ahí y es que esta pregunta te la he hecho ya varias veces pero primero me resulta bonito el oír tus comentarios me parece que es algo lo más esencial lo más nuclear de la enseñanza por lo menos a mi modo de ver que es ese cuando tú siempre comentas ese ser consciente de ser consciente llegar a ese punto de ser consciente de ser consciente en el cual creo que yo así lo entiendo ¿no? que es esa ya ese disolverse completo de pensamientos y que aparece esa ya no hay pensamientos sin embargo hay algo en ti que te hace ser consciente de lo que eres de lo que somos ¿no? yo así lo entiendo ¿no? como tú lo explicas pero claro como ni eso no ocurre ¿no? siempre hay una una pequeña aunque esté en un estado de paz y de bienestar cuando intento sumergirme en ello pero siempre hay esa esa vocecilla hay algo por aunque está muy oculto muchas veces pero que está ahí ¿no? está ahí acompañando ¿no? que me dice que me habla que me entonces claro como que no me llego a imaginar muy bien ¿cómo es esa sensación de ser consciente de ser consciente cuando ya no hay cuando hay sensación completamente de pensamientos? y y mi pregunta también Jorge es que si ese momento llegase en alguna ocasión y volviésemos otra vez al mundo que estamos al mundo este del ego seríamos no habría ¿cómo te diría yo? estaríamos con absolutamente seguridad de que algo ha ocurrido extraordinario ahí bueno o no extraordinario simplemente que es nuestra naturaleza real simplemente a lo mejor nosotros lo estamos considerando como algo extraordinario pero es lo más natural que puede haber pero no sé estaríamos completamente seguros de lo que ha ocurrido porque claro al no haber nada bueno no haber nada al no haber pensamientos ¿qué pasa? no sé a lo mejor me lío mucho más de lo que tú me puedas contar cuéntame te he entendido perfectamente Carlos te he entendido perfectamente la cuestión es que si te das cuenta tú quisieras poder llegar a registrar ese instante en el que tú dejas de ser lo cual es totalmente imposible porque si tú como ego desapareces de la ecuación ¿cómo te ibas a dar cuenta de que está siendo solo consciencia conociéndose a sí misma? la consciencia se conoce a sí misma no por un proceso cognitivo que es de lo que partimos como premisa nosotros al saber que en la vigilia conocemos las cosas mirándolas o atendiéndolas el conocimiento o el conocerse a uno mismo como consciencia es ser uno mismo es cuando la consciencia es ella misma siendo ella misma luego no puedes llegar a reconocer en ese momento que eso se está produciendo porque tú tienes que desaparecer tienes que sumergirte como ego disolverte en esa consciencia y desaparecer como ego para que la consciencia quede brillando siendo ella misma luego ¿cómo puedes saber a posteriori cuando tú vuelves a elevarte como ego que realmente estuviste siendo esta consciencia y no desapareciste como consciencia aunque sí como ego porque va a haber una sensación clara en ti como una especie de certeza de que al no estar con sopor ni con una sensación de haberte quedado dormido ni nada por el estilo una sensación de que no he dejado de ser de la misma forma que tú sabes por la mañana al despertarte ¿no? de que en medio de dos sueños que has tenido en la noche hubo un espacio en el que no soñaste nada y lo puedes decir al levantarte por la mañana con total certeza sé que tuve un sueño entre las 5 y las 7 de la mañana y otro entre las 7 y media y las 8 que me desperté pero en medio hubo un rato donde no soñé nada y ahora lo sabes cuando te has despertado perfectamente tú vas a saber que en ese instante en el cual vuelves a elevarte como ego es decir vuelves a tomar de nuevo la sensación de yo soy esta persona este cuerpo en vigilia algo en ti vas a ver que durante unos instantes no has sabido nada de ti mismo como Carlos pero no por ello has dejado de ser como consciencia algo en ti lo vas a ver y concretamente en relación a lo que decías de cuando esa vocecilla está ahí todavía ese yo diciendo me di cuenta de que hay un vacío por ejemplo o esto está muy silencioso o no hay ningún pensamiento o me di cuenta de que soy consciente ese pensamiento que todavía está ahí en el momento en el que lo veas atiende a lo que se da cuenta de ese pensamiento es decir recede tu atención aquietala en eso que es solo un puro conocer impersonal y entonces dejará de haber aunque sea por una milésima de segundo al principio cualquier voz mental que aluda estar consciente de que no hay nada siendo esa propia voz el hecho de que ahí todavía está ego pero gírate es decir abandona esa voz como si fuera algo expuesto algo que está ahí y como quien se deja caer en los brazos como el niño que se deja caer dulcemente en los brazos de su padre confiado de que está siendo totalmente protegido déjate caer en ese silencio que está detrás de esa voz y de forma natural volverás a estar en ti pues lo volveré a escuchar todo esto Ernesto volveré a escuchar y lo intentaré poner en práctica una y otra vez porque es que me parece me parece que llegar a a ese punto me parece me parece pues de lo más bonito me parece de lo más bonito pero claro siempre está esa resistencia ahí de alguna forma que no me deja no me deja quitarme de donde estoy no me deja como eso tirarme a los brazos de eso de mi padre eso dice esa voz eso dice esa voz dice que que es una resistencia que me impide que tal pero no es más que un pensamiento entonces abandónalo no no con una actitud rechazante ni repudiante sino como algo que simplemente es un loro ahí hablando y sumérgete déjate caer en ese silencio que has sido consciente de esa voz sin querer controlar nada sin querer llegar a darte cuenta de ningún hallazgo porque realmente permanecer como lo que eres no es no es una experiencia es una no experiencia es dejar de experimentar es ser simplemente ser claro perfecto Ernesto te quería preguntar otra cosa a ver qué es lo que puedo hacer con el tema de las meditaciones guiadas cuando se empiezan las clases porque entro ahí en una especie de confusión que no sé qué hacer con ello porque por un lado hay veces que me viene bien la meditación guiada cuando estoy un poco desviado de mi centro y tal me viene bien sobre todo al principio para meterme en ello pero hay veces que como que la voz me sobra no sé qué hacer con ello porque como que me desvía la atención me 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 saca como de mi centro de de paz quita el volumen apaga apágale la voz al Ernesto S y ve para adentro lo que pasa es que si apago la voz ¿qué pasa con la clase cuando empiece? ya a ver lo más importante es disolver todo en eso que realmente eres entonces si la guía de la meditación en ese momento ten en cuenta que siempre que hacemos cualquier tipo de meditación guiada en clase finalmente terminamos ahí ¿no? en disolvernos ahí en la autoindagación ¿vale? entonces puedes tomarlo como algo que te va conduciendo ¿eh? por ejemplo en este caso hoy hemos desarrollado un momento de entrega para que pudieras aglutinar todo lo que sea que estuviera por ahí pululando en vuestra mente o en vuestro corazón de angustia de de cosas que tengo que terminar de hacer de cosas así las cuales no voy a estar bien para poder rendirlo y luego finalmente nos hemos sumergido no obstante si tú durante ese principio sintieras que te sobra cualquier guía cualquier meditación está perfecto muta sumérgete y a lo mejor vuelves ahí al cabo de la mitad de la clase si te has perdido un rato luego en la grabación lo puedes escuchar no pasa nada vale vale perfecto pues muchísimas gracias por todas tus explicaciones a ti nos alegra verte un abrazo a todos un abrazo a todos igualmente bien adelante hola hermanos hola nada era comentar un poco sobre la la meditación que has hecho al principio lo primero que me que me di cuenta que fue para mí como muy gráfico fue cuando hicimos la contracción y la descontracción como como creo que comentaste que soltar era dejar de hacer ¿no? fueron así tus palabras ¿no? soltar era dejar de hacer y lo pude como como ver es verdad estaba contrayendo y es pero luego cuando seguía la la meditación empecé a sentir pues ciertas resistencias pensamientos movimientos y no no la verdad aunque lo vi muy claro en el momento luego no fui capaz de hacerlo de una manera tan intuitiva veía como ese gesto no no podía trasladarlo ¿no? a a soltar a ese nivel no sé si me entiendes sí y luego cuando justo hicimos ese ejercicio al poco empezó un calor muy 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 fuerte no no era agradable o sea la sensación no fue agradable y taquicardia también que más o menos se me ha mantenido hasta ahora se me activó ahí y no sé si no sé exactamente qué fue pero para bueno a partir de ahí la verdad es que todo lo que fue la meditación no fue para mí nada agradable no pude profundizar mucho porque está muy presente ese efecto físico vale esto es lo que se conoce en las escrituras como adherencias sutiles hay determinadas adherencias muy sutiles que forman parte de capas de samskaras de aspectos viejos antiguos que no quieren terminar de soltarse entonces se genera como una especie de calor interno que es como entrar en combustión y ahí es la misma es la viva expresión de una resistencia a liberar eso algo en que todavía no quiere soltar eso entonces esa fuerza de oposición genera ese calor interno que hace que se genere luego además a nivel emocional una sensación de incomodidad de angustia puede incluso producirse vómitos en un momento determinado como una manera de simular a través del cuerpo un soltar que no se quiere hacer realmente al nivel de la mente con lo cual si eso se da lo importante es no pelear con eso porque de la misma pelea para que eso se suelte cuando no se quiere realmente soltar se abastece este ego para incrementar esa tensión y ese calor entonces simplemente respira céntrate en la respiración y no lo fuerces ya el propio hecho de haber pasado por esta meditación que es muy muy potente cuando la puedas repetir en alguna otra ocasión en el futuro verás que va a ir como incrementando la reducción de esa adherencia porque es como una especie de tirón es como cuando tienes algo con un pegamento muy pegado y empiezas como a tirar de un extremo con respecto al otro y está como el pegamento ahí como los hilos del pegamento que no se quiere terminar de soltar bueno sueltas pero las siguientes veces que vas a volver a tirar cada vez esos hilos que unen una cosa con la otra se van a ir cada vez reblandeciendo más y más y más hasta que naturalmente ese calor baje esa intensidad de tensión disminuya y de forma natural eso se vaya liberando vale yo intuí que había una resistencia fuerte no entendía muy bien que me estaba pasando pero dije esto te estaba escuchando y le digo vale es exactamente lo que había pensado ahí hay una resistencia enorme a algo lo que no sé sea qué no fui capaz de verlo porque bueno hay cosas que tú estás viendo ahora mismo en tu propia experiencia en tu vida que son aspectos de los cuales no te está siendo tan fácil desprenderte ideas de las que no te está siendo tan fácil desprenderte aspectos de ti mismo que todavía tiendes a proteger de una manera beligerante incluso en ocasiones si recuerdas cosas que hemos hablado recientemente en alguna clase de otros grupos entonces todo eso forma parte de ese material sutil y en la medida que tú llevas a cabo una práctica como esta donde literalmente se os estaba pidiendo casi que el lote entregaras todo pues se genera una gran resistencia cuando no hay todavía una verdadera disposición a soltar todo eso porque muchos de esos aspectos representan todavía para ti aspectos cruciales de tu propia idea del yo de tu propio ego entonces requieren de paciencia de tiempo hasta que estés totalmente dispuesto así que no hay que forzar nada vale, vale ya me ubiqué con eso entonces muy bien a ti Ernesto me puedo preguntar es que viene a colación de lo que acaba de decir Eric a mí lo que me ocurre por las mañanas de madrugada cuando me levanto a meditar es lo contrario yo lo que siento son escalofríos que vienen o sea no son muy desagradables escalofríos es como que recorre brazos tronco y hasta las piernas no llega nunca a los pies se queda ahí como en los tobillos un poquito más arriba y se calma y luego al rato vuelve otra vez ese escalofrío otra vez por todo va recorriendo no sé qué significa eso que es para distraerme pero bueno tampoco es muy el calor también me ocurre pero es que últimamente son los escalofríos todo el tiempo cuando empiezas a meditar sí cuando llevo sentada pues cinco minutos bien bueno me habréis escuchado decir varias veces de que hay una serie de determinaciones nerviosas a nivel sutil centros que se llaman nadis cuando uno está entrando en meditación muchas de estas corrientes que se manifiestan a nivel sutil también encuentran o buscan una correspondencia al nivel energético físico entre el pranamayakosha y el anamayakosha es decir entre el cuerpo energético y el cuerpo físico manifestándose todas estas pulsiones este tipo de movimientos energéticos a veces son por una cuestión de resistencia a lo que estás haciendo tratando de llamar tu atención al cuerpo para digamos limitar el que procedas o prosigas con la práctica a veces son pues movimientos que son como repercusiones del nivel mental en cuanto a miedos que encuentran su expresión ahí o sensaciones de pérdida de que parece que voy a perder algo que me voy a desprender de algo y entonces se genera esa corriente energética en el cuerpo de nuevo para distraer la atención lo importante es no darle ninguna importancia no darle ninguna importancia puedes quedarte un rato ahí tranquilamente observas eso te das cuenta de cómo se produce ese movimiento del escalofrío de la sensación sin resistirte si ves que hay una resistencia que eso se está produciendo la incluyes dentro del campo de tu observación y vuelves a conectar con la respiración naturalmente te quedas un tiempo ahí y de la respiración vuelves a ir hacia adentro sin darle mayor importancia si no hacen siempre el mismo recorrido yo ya sé que va a terminar cuando llega el tobillo y ahí ya no le hago tampoco mucha pero bueno ahora al hablar del calor pues me ha venido a mí sobre todo cuanto más directamente puedas retirarle la atención al cuerpo y no hacer recorridos de scanning que se le llama ahora en el mindfulness de escanear cada parte del cuerpo intenta ir directamente a eso que está siendo consciente del cuerpo y ir sumergiéndote ahí y ya vale vale sí gracias a ti bien cuando tú tienes una sensación como decía antes Isabel de una corriente eléctrica en una pierna o un calambre eso es un reflejo en el cuerpo de un movimiento mental el movimiento mental genera una repercusión que se traduce en el cuerpo y cuando tú por estar identificado con tu cuerpo asumes que tu cuerpo tiene un dolor te olvidas de que eso que está reflejándose en el cuerpo es una causa de origen mental por ejemplo cuando alguien tiene alergia o tiene un resfriado ¿por qué me ha dado esto? ¿habré pillado frío? ¿no? no, no cualquier causa física que quieras buscar es parte del reflejo parte del efecto de una causa a un nivel más profundo la etiología de esa enfermedad es decir el origen de esa enfermedad a lo mejor no lo ves a lo mejor no te das cuenta de cuál es esa causa a nivel mental y en este camino es más te diría si lo ves bien pero si no lo ves y te das cuenta de que la causa de la causa es decir el que tiene la enfermedad el que tiene el problema mental no es quien tú eres en realidad te ahorras de la necesidad de tener que saber qué causa mental ha propiciado el que esto es lo maravilloso de este sendero si te das cuenta de la causa mental bien pero si puedes ver y mirar directamente a ver quién es ese que está inquieto porque tengo una alergia y atiendes directamente a ese yo y se desvanece ese yo entonces qué te importa la causa y qué te importa el efecto dirás bueno pues es que todavía me sigo sintiendo mal y me duele la cabeza y no sé qué claro hombre al principio o durante cierto tiempo no vas a poder girarte y permanecer en la conciencia sin que sigas sintiendo el cuerpo y los efectos a nivel de la incomodidad claro pero tú sigue perseverando que cada vez eso irá perdiendo el nivel de fuerza y de potencia que tiene hoy bien que ninguna causa mental va a acontecer si no es en obediencia a un plan que es el Parabda Karma es lo que tienes que vivir o experimentar para poder trascender el aprendizaje o la lección que va encerrada en esa experiencia luego es una cadena si te das cuenta de la misma forma como os decía antes que ningún objeto aparece realmente en un espacio físico aunque te lo parezca esa manzana o ese vaso que tengas delante de ti o lo que sea cualquier objeto que tengas delante de ti está apareciendo en tu mente en este momento pero por el sentido de la vista te parece que está allá afuera en realidad está apareciendo en tu mente en la mente hay una luz que ilumina ese espacio mental esa luz que ilumina ese espacio mental no es la luz de la conciencia es la luz mental es una pseudo conciencia pero para que esa luz que ilumina el espacio de tu mente y que te permita reconocer en tu mente el vaso que tienes delante de ti ha de haber una luz mayor que es la luz de la conciencia pura que como una luz que se refleja en un espejo y sale la luz reflejada del espejo e ilumina una habitación esa luz reflejada es la luz prestada a tu mente para poder iluminar los objetos que ves en tu mente y que parecen estar ahí afuera porque al percibirte como un cuerpo tienes totalmente la percepción distorsionada de creer que hay cosas que están y que son aparte de ti esto es normal si te haces una herida ¿qué pasa? ¿no hay un proceso de cicatrización automáticamente que se pone en marcha? ¿haces tú algo para que se cicatrice una herida? ¿verdad que no? ¿y si no se cicatriza bien la herida y dices tengo un problema de cicatrización ¿acaso no es una no cicatrización perfecta? es perfecto el tema es cuando esa sensación de yo existo que normalmente yo como ego solo soy una especie de idea mental un fantasma mental que se apropia de cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo cuando surge esa sensación de yo hago de mi depende que las cosas cambien que las cosas no cambien automáticamente nos estresamos nos entra las angustias ¿no? es que hay que ver que no se cicatrice esta herida bueno ¿y tú qué puedes hacer? bueno puedo ir al médico bien ¿qué es lo que ha hecho que surja un pensamiento en tu mente para ir al médico? la gracia luego en todo momento por más que tú tengas la sensación y te parezca que haces o que decides y está bien que te lo parezca y te lo parecerá hasta un determinado punto finalmente todo está siendo hecho a través de ti luego si todo está siendo hecho perfectamente a través de ti sea para cual sea el resultado que tenga que darse que a veces es para que no se cicatrice la herida o para que no se resuelva ese problema de tu trabajo y tú dices no, pero es que la gracia no me escucha no, es que la gracia a veces te contesta con un resultado que no es el que tú quieres que se dé pero es el que te conviene es el que necesitas más allá de lo que tú como ego quisieras que se diera y aquí lo que siempre os digo quitarse del camino no significa jugar a favor de la obra de Dios a través de tu cuerpo ¿qué quiere decir esto? ¿acaso no puedes posibilitar o facilitar que ese cuerpo sea un instrumento al servicio del espíritu sin identificarte tan fuertemente con este cuerpo como yo? ¿acaso no es posible eso? claro que es posible el tema es cuando tu cuerpo está haciendo algo y tú no estás atendiéndote a ti mismo como la conciencia o la presencia en el último vídeo que subimos al canal dice Jean Klein tienes una doble elección crucial que hacer o eliges ser el que lleva a cabo los actos y te crees ser el hacedor de las acciones que tu cuerpo parece realizar o decides ser el espectador de lo que tu cuerpo hace esta decisión es crucial si decides vivirte como el espectador como la presencia que observa lo que tu cuerpo hace cuanto más te vivas como tal mayor va a ser la sensación de que este cuerpo no va a poder evitar hacer aquello para lo que ha sido predeterminado que haga pero cuanto más te vivas como yo soy este cuerpo que hace más miseria y más sufrimiento vas a experimentar esto es esto es así hola buenas tardes buenas tardes bueno ahorita estaba como digeriendo todo esto entonces me olvidé un poco que locuras pero bueno era como comentar preguntar es una experiencia que me sucedió también en la meditación que también me sucede a veces que es que en algún punto tanto prestar como atención a presencia como que uno se olvida que uno existe pero pareciera que es como sueño profundo entonces digamos en algún momento eso está sucediendo pero me doy cuenta que está sucediendo como cuando uy como que vuelve ese uy ya volví entonces queda como la impresión de que cuando ese espacio sucedió se parece mucho al sueño profundo a pesar de que había una conciencia que es inconsciente de que está siendo consciente en ese momento me entiendes entonces da como la impresión de que es un sueño profundo ya después vuelve como el uy me quedé dormido no estaba meditando y ya volvió otra vez el parlanchín digamos a escuartijar la experiencia otra vez y a ver qué pasó me entiendes entonces quería saber si eso es normal y digamos porque lo que estamos buscando aquí es siempre mantener la autoconciencia no quedar como consciente inconsciente de ser consciente ¿verdad? entonces lo que es inconsciente de ser consciente es la pseudo-conciencia o la conciencia reflejada que llamamos chidabasa la chidabasa es esa mezclatura o esa combinación de las propiedades de la consciencia combinadas con los cuerpos que es lo que llamamos ego tú ahora mismo estás siendo consciente como ego de estas palabras y aunque incluso te centraras en el aspecto de ser consciente y no tanto en cualquiera de tus cuerpos mientras estás percibiendo cualquier otra cosa que no sea a ti mismo como solo consciencia todavía estás en modo ego por decirlo así luego cuando vuelves a solo atender y ser consciente nada más de la consciencia sin que emerja ningún tipo de pensamiento ni de sensación ni de nada de nada estás siendo plenamente consciente de ser consciencia como la consciencia pura como la conciencia real que realmente eres y esa es la verdadera autoconciencia entonces ese espacio sí es está bien digamos está bien no es la felicidad eterna si el problema es cada vez que te vuelves a vuelve el embrujo y el hechizo este de volver a creerte Juan ese es el problema porque se siente como un sueño profundo digamos como un dejar de existir pero existiendo claro pero después como que un toque no 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 que fue eso que pasó estaba dormido o no luego la mente la mente intenta luego hacer un análisis o registrar que es lo que ha pasado pero no lo puede entender solo solo que va ahí como dormido pero despierto no sé cómo si si ese es el estado de Yagrat llevar el cuarto estado de conciencia es cuando eso se vuelva totalmente permanente por haberse disuelto totalmente la ilusión de este yo separado ok si si entonces por ahí va la cosa entonces digamos claro pero esto que puede resultar como ay que bien y así ya me libro de todos los problemas y de todas las cosas ahí tiene una contracara y es la parte de este ego que todavía sigue aferrada y muy muy enamorada de muchas pequeñas cosas a las que todavía no estás dispuesto a renunciar realmente del todo probablemente y eso es lo que de forma natural poco a poco y en la medida que incrementes tus instantes de permanecer como conciencia siendo conciencia se irán diluyendo el grado de intensidad de esos apegos el grado de de miedos de aversiones de gustos de disgustos de deseos de apegos es decir como que uno anda un poco como soñoliento como relajado ¿sabes cómo decirlo? pero digamos y a eso me lleva a la última con eso cierro digamos ahora bien esos espacios suceden pero después obviamente no voy a mentir la mayoría de espacios está ahí como el juguetón ¿verdad? eso es como la gran mayoría del tiempo más sin embargo digamos últimamente si se le está dando muy duro digamos a la parte de la espiritualidad entonces lo que hago siempre es digamos estoy manejando y veo como la atención se divide digamos manejar retrovisores pero siempre trato de mantener una atención en la presencia digamos durante todo el día y obviamente no me sale perfecto y a veces como que alguien se me atraviesa en la calle ese cabrón se me atravesó ¿verdad? o sea y ya me fui pero vuelvo otra vez y mantengo como esa presencia y se mantiene ahí digamos o sea llega el enojo y no y no me enojo del todo digamos porque veo el enojo ahí claro porque digamos mantengo como esa consistencia eso es lo que voy claro porque ese es el camino digamos a seguir sí porque ese enojo esa ira ese enfado esa rabia ese deseo lo que sea que acontezca es algo que es el producto o la manifestación al nivel del pensamiento de un yo que se cuela y se pone en medio de esa presencia y su fabricación como pensamiento de tal forma que si tú estás consciente de ti mismo como esa presencia ese yo no va a estar tan taponando lo que realmente eres para hacerte creer que eres Juan el enojado el enfadado el molesto no te vas a dar cuenta de que ese que dice yo a mí me molesta es otro pensamiento que quiere hacer hacerse pasar por sujeto y que acontece en medio de esa presencia desnuda y vacía pero consciente y el pensamiento que está al fondo sí sí es como a veces hago ese ejercicio y como repito muchas veces yo 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 como yo es que es este yo ¿dónde estás yo tan tan ahí ¿dónde? ¿dónde yo 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 ¿qué yo? ¿qué? 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 ¿me entiendes? entonces ya pierde como ese yo yo me enojé ese a mí me cae mal ya no se siente tan fuerte es interesante ver ese proceso en primera persona a veces yo digo como ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿me entiendes? o sea yo veo a las demás personas viviendo como su vida normal a veces y es que muchas veces estamos viviendo en mundos muy diferentes digamos y eso y me digo yo ¿por qué me toca esto ahorita? o sea ¿qué hice para merecer esta vaina? a veces quiero como abandonar el juego ya como mejor fijo humano normal quiero ir pero ya me agarro tarde a veces siento ya estoy muy metido en esta vaina entonces eso sí es como muy bien gracias 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 un abrazo os quiero mucho igualmente un abrazo esta escuela esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico hola arroba yo soy tu mismo punto com